Yo te voy a compartir como es que puedes conectar, vamos a conectar solamente esto vamos a conectar el agua caliente y vamos a conectar también el agua fría el gas no lo vamos a conectar porque no lo hicimos nosotros y aquí están la fría, recuerda siempre la fría está en la caliente la fría está al lado derecho y la caliente está al lado izquierdo así es que si te interesa como vamos a hacer esto pues quédate hasta el final bueno lo que vamos a hacer aquí es cortar esto primero ya le sacamos allá la válvula afuera asegúrate de limpiar esto bien y cuando estés usando esto y si te cae por accidente, te caen los dedos y agarras tu cobre no te va a soldar así es que asegúrate de que todo esto esté limpio bueno, aquí como es agua le tengo que poner el teflon tape y también le voy a poner el sellador para rostras para que así pues estés seguro y ya no estés trabajando doble vez aquí esta es la que vamos a meter primero, aquí está marcado entonces esa es la salida, entonces la salida es la caliente son dos piezas, vamos a poner esta primero este asegúrate, asegúrate que tenga el gas que muchas veces se le cae en la caja donde viene cuando prendas al agua y tienes fugas esto solamente apriétalo con la mano ahora lo que vamos a meter lo que vamos a meter es esta válvula o mejor conocida como el relief line con una reducción cada válvula es diferente ahora le vamos a poner esto aquí tienes son Mel adapters de tres cuartos de tres cuartos pues ya está todo listo y ahorita nada más vamos a conectarlas allá y pues esta, esta va a ser la que vamos a conectar acá solamente hicimos aquí un hoyo y la vamos a dirigir para acá aquí se cruzó un cable pero pues ni modos cuando esta se caiga como ahorita si en este caso lo único que vas a hacer agarra tus pinzas ahora si tú eres una de esas personas que toda la soldadura se te escurre ahorita te voy a dar un tip para que no te pase eso ves esto ves esto que escurre lo que tienes que hacer primero antes de soldar es limpiarla limpiarla bien y ahora si y ahora si así es que si tú sabes otro truco como estos pues déjamelo en los comentarios pues ya tenemos aquí el primero este es el relief que sale para afuera ahora vamos con el agua fría la vamos a traer aquí y esta solamente va a quedar acá y y y y y y y y y ahora vamos a abrir el agua y vamos a cerrar esta ah donde te cierras para acá este igual ahora si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!